Un buen día para todos donde quiera que se encuentren Hoy una vez más te quiero recordar quién eres tú Eres un hijo o una hija de Dios Muy amada, muy amado El Padre Dios te ama grandemente Y por eso yo quiero que Si no has tenido una buena figura paternal sobre tu vida Hoy pongas los ojos sobre tu papá Dios Que Él no te va a desilusionar Ni te va a dejar, siempre te va a querer dar lo mejor Dice Salmo 103, 13 Tan compasivo es el Padre El Señor con los que le temen Como lo es un padre con sus hijos Espero y animo a todos los padres que me escuchan este día Para que sigan siendo referentes de Dios en la tierra Y que los hijos puedan pensar en un Padre bueno Como es nuestro Padre Celestial Hoy por eso levántate donde quiera que te encuentres Y recuerda que el Señor está contigo Y Él tiene cosas buenas para ti Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice Mira qué gran amor nos ha dado el Padre Que nos llamó hijos de Dios El amor que Él nos ofrece es un amor incondicional Un amor que no espera nada Él te ama como eres, así como eres Así como haces las cosas Él te ama con defectos y sin defectos Él te ama y te escogió Por eso te dio un nombre Y por eso te ha permitido vivir sobre la tierra Así que aprovechemos el gran amor De nuestro amado Padre Celestial Y continuemos moviéndonos en medio de esa relación hermosa De Padre e Hijo Y te quiero seguir invitando para que continuemos 24-7 En oración, en intercesión El domingo concluiremos este tiempo de oración en la iglesia Pero desde ya te invito ahí para que dobles tus rodillas Y levantes tus manos al cielo Y digamos Buen Padre, mi Padre Te entrego mi vida y te doy gracias este día por lo que estás haciendo Gracias porque siempre me has cuidado Me has protegido y me has guardado Y gracias Señor porque tú siempre guías mis pasos Díselo Y yo creo que tú estás conmigo Y declaro que amo tu presencia Que amo ser tu hija o tu hijo Y que me gusta ir cogida de tu mano Por eso Padre, gracias Gracias porque tú estás conmigo Y porque tú guiarás a mis hijos Para que te conozcan cada día Gracias Señor, gracias Espíritu Santo de Dios Y gracias Jesucristo Amén Un lindo fin de semana Que el Espíritu de Dios traiga un gozo sobre tu vida especial Bendiciones, un feliz viernes